Estas son las mejores cuatro. Sierra Inapam programa con 4.000 afiliados a nivel regional. Luz Malena García Castro, jefa de la delegación Papaloapan para el Inapam, indicó que en este 2018 tuvieron cerca de 4.000 afiliados considerando toda la región. Finalmente, reiteró la invitación a todos los adultos en acudir a principios del próximo año 2019 para poder formar parte de estos beneficios que ayudan a la economía de los tuxapecanos, principalmente a las personas de la tercera edad. Por otra parte, inauguran autoridades obra de 49 millones de pesos en unidad deportiva en Tuxepic. Este lunes se llevó a cabo el inicio de construcción de la nueva unidad deportiva Benito Juárez en Tuxepic, Oaxaca, un evento en donde estuvo presente el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, así como el secretario de Desarrollo Social Ediel Pérez Magaña y las autoridades municipales encabezadas por el presidente Fernando Bautista Dávila. Entre los detalles de los que consta la obra, el presidente dijo que se realizará la construcción de gradas, el óvalo de trote, canchas de usos múltiples, cancha de fútbol rápido, gimnasio de usos múltiples, módulos de servicios, andadores y un muro perimetral a base de reja de acero, entre otros detalles. Misma obra que estaría terminada a mediados del próximo 2019. En más información, en gira por Tuxepic los tres niveles de gobierno. Como parte de la gira del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, así como del titular de Cedesol Ediel Pérez Magaña por la región de la Cuenca del Papaluapan, se dieron inauguradas algunas obras, así como el arranque de otras tantas que servirán para el progreso socioeconómico de nuestro municipio. De igual forma, se ubicaron sobre la carretera del tramo Cuatro Caminos-Agua Fría, en donde cortaron el listón de la obra en la cual, de una hora, se va a reducir el tiempo de viaje a tan solo 15 minutos, ayudando esto a los toxtapecanos a conectar así, de una forma más ágil y rápida, a otros municipios. Por último, entrega Cedesol a Pollos en la Cuenca. Eviel Pérez Magaña, secretario de Desarrollo Social, mencionó que se encuentran trabajando en el tema de la alimentación, salud, educación, entre otros beneficios. Esto para permitir el desarrollo socioeconómico de la ciudadanía, en especial de las personas que necesitan de los recursos para poder vivir. Enfatizando así, que el programa Prospera es uno de los más fuertes a nivel nacional, siendo un modelo copiado a nivel internacional por otros países de Latinoamérica. Esto como parte del crecimiento social y económico en el tema de combate a la marginación. Con información de José Ángel Juárez, Salvador Hernández y Víctor Leandro, reportó para ORP Noticias, Paola Sosa.